Este, pues la verdad yo no sabía, o sea, yo pensaba que iba a ser un video, este pues que se grabó ahí con, pues que mi primo el que grabó, este, y que sale ahí de la, este, a lo mejor de la familia, un chiste de ahí de la familia, y pues resulta que mi primo decide subirlo a esta página de internet, este YouTube, que para nada famosa ni reconocida para nada, y que empieza a hacer un boom impresionante, y yo decía, o sea, de dónde sale tanta gente con esta página, si nadie la conoce, este, yo nunca pensé, yo nunca pensé que se fuera a ser famoso, y pues, este, pasó, qué te diré, dos semanas, tres semanas, este, y ya millones y millones de visitas el video. Cuando me hablaban para el comercial, este, yo creo que ahí fue cuando me cayó el 20, de que, ah, bueno, no nomás es, este, ya el Edgar que se cayó, sino que puede salir ahí, a lo mejor unas cosas más, entonces yo dije, no, pues a darle, y, y claro, pues también ahí iba a haber un dinerito de por medio, pero, este, pero ahí, yo creo que me emocioné ya ahí mucho, donde dije, de que bueno, de aquí van a salir un poquito más de cosas, no solo es el, el video de la que hay en YouTube, y ya, ¿no? Este, yo siempre aceptaba, de que, que las fotos, que, este, también autógrafos y de todo, pero, este, yo creo que también hubo un momento donde, este, yo creo que me, me sentía, este, también como que invadido, porque en el momento en donde yo ya estaba con mi familia, estaba con, también con mis hermanos, que quería salir al cine con ellos, siempre había ese, de que hagas la foto, de que yo, pero es que estoy aquí con la familia, pero, y pues tienes que atender a como quiera la gente, no, no solo es, este, que, que, que te veas muy egoísta, pues, entonces, yo creo que, este, poquito a poquito me acostumbré, y mi papá siempre me dijo, de que tú siempre con una sonrisa, y esto es tu imagen, y tienes que cuidarla, o sea, tampoco te vas a poner en un plan de, no creer, entonces, yo creo que mi papá, desde el ánimo que me dio, yo fue que de ahí le agarré cariño a esto, ¿no? El bullying, más que nada fue, este, como por, ¿qué te diré? Como unos dos meses, porque, el, pero sí, yo creo que yo entré en una depresión, sí entré en una depresión, porque, o sea, mucha gente me molestaba en la escuela, y, pues, claro, tú, yo lo, yo lo vivía, o sea, bueno, no vivía el bullying antes del video, pues, no, era, todo bien, y luego empiezo el video de que, ah, te caíste, y todo eso, entonces, yo digo, o sea, me empieza a oler, y a ver a los que antes molestaban, porque, pues, yo creo que es normal que haya eso en las escuelas, este, yo, sí me gustaría ser, este, primero, un gran comunicólogo, me gusta mucho la radio, y la televisión, me encanta, este, y también porque me han dicho que se me facilita ahí también el habla, como que la base del comunicólogo, también, y, este, y ser, yo creo que ser un gran empresario, ¿no? Como que, este, también mis gustos ha sido como mucho la comida, mucho, mucho la gastronomía, mucho mexicana, entonces, como, este, pues, tener restaurantes y todo ese tipo de cosas, yo creo que eso va de mis sueños, y ya, más de futuros, pues, una familia, pues, este, yo creo que, yo, el video sí fue, este, como parte de aguas en mi vida para así decidir, este, que yo quería estudiar comunicación, y, y cómo me veo ahorita, pues, yo creo que, yo me veo bien seguro de lo, de lo que quiero hacer, me encanta mi carrera, estoy enamoradísimo de mi carrera, y, pues, este, echarle ganas ahí también, este, este, porque a mí me gusta mucho la conducción, he también participado en varios eventos, ser maestro de ceremonias, en donde me dicen, de que si tienes el talento, no nomás fuiste, o sea, muchos piensan, muchos me invitan, porque dicen, ah, ese es el gran de la querida para que atraiga a la gente, para que lo vea, y nos vean, pero ya dentro del trabajo dicen, no, o sea, si jala bien el vato.